¿Cómo están? Muy buenas noches. CNN Prime comienza a las 9 de la noche. El ajedrez judicial en que se ha convertido el caso Sochimich tuvo hoy una jugada inesperada y con un actor sorpresivo, el Tribunal Constitucional. Claro, en una resolución express en menos de 24 horas y por unanimidad, el TC acogió el recurso presentado por quien era hasta ayer gerente general de Sochimich. Y con ello, paralizó por una semana la investigación de la Fiscalía, por una semana al menos, que en una carrera contra el tiempo ya buscaba una autorización judicial para incautar material de Sochimich. La Fiscalía ahora debe esperar la audiencia del 25 de marzo en que el Tribunal Constitucional decidirá si abre o no un proceso que podría durar largos meses. Un obstáculo que se suma a la negativa hasta ahora, al menos dispuestos internos, de presentar una querella amplia que permita investigar a fondo las platas políticas de Sochimich. Se aumentan así las suspicacias de la opinión pública, porque hay que recordar que el TC es un organismo cuoteado políticamente entre la nueva mayoría y la alianza. Y hoy, los representantes de ambos sectores se unieron para poner el freno a una investigación, mientras cada día se acorta el plazo de prescripción de eventuales delitos del año 2009, año de campañas políticas. Una movida que cambia el tablero y que pone en jaque el esfuerzo por saber la verdad sobre las platas políticas de SQM. Revisamos las noticias más destacadas de CNN Prime.